a los volteados se andan sacando un salió de la derrota en el del carro este se asustó y fue y se metió para aquel lado agarró para aquel lado ya si ya están otros volteados ya se salió el carro ese país están sacándolo con el tráiler ahí está una camioneta volteada también la acabas de enderezar también con el tráiler con los tráileres hasta la enderezaron y acá están sacando otro para este lado estamos trampados a ver que no va a haber pasado mira aquí está la gretota mira hasta aquí agarró todo esto y atravesó la carretera otra vez bondísima bondísima parece que va a acabar y aquí volvió a atravesar otra vez la carretera ahí está todo el filonón ahí está todo el desastre para todos lados ahí está todo completo a ver que aquí está otra vez está acabando bondísima está para adentro está hondo para allá mira todas las gretotas con la carretera con la carretera con la carretera